Muy buenas tardes, Verónica Cristóbal Rómulo, televidente de Telesistema y HRN. Por supuesto, la capital de la República se ha convertido en un caos vehicular y la Dirección Nacional de Tránsito tiene importantes tips para el ahorro de combustible. El inspector Juan Sabillón es el portavoz de esta institución policial. Muy buenas tardes, inspector Sabillón. Muy buenas tardes, efectivamente. La Dirección Nacional de Tránsito, ¿verdad?, le preocupa el hecho del gran congestionamiento que hay en la ciudad capital. Recordemos que la demanda vehicular es enorme y Tegucidalpa es una ciudad antigua en donde ya las vías no pueden soportar tanta demanda de vehículos, vehículos que están permanentes en la ciudad capital y a eso le sumamos la población flotante. En ese sentido, la Dirección Nacional de Tránsito recomienda a aquellas familias que tienen tres, cuatro vehículos, pues de que lo hagan y se transporten en un solo vehículo. Así estaremos agilizando el tráfico, disminuyendo la cantidad de vehículos en las calles. Lo otro es de que se levanten más temprano de lo habitual y puedan salir antes de las horas pico comúnmente conocidas, que son entre las seis y media de la mañana y ocho y media de la mañana y cuatro de la tarde y siete de la noche. En ese sentido, pues, esperar utilizar las rutas alternas y en algunos casos de que se los permite utilizar el transporte público. Ahora, Inspector Sabión, de aquellas personas, por ejemplo, yo vivo en Barrio Las Colinas o Colonia Las Colinas, usted también, yo puedo darle jalón a usted y vamos al mismo lugar para no llevar dos vehículos. Así es, ya hemos hecho ese llamado a las personas porque hay vecinos, somos vecinos y trabajamos en la misma empresa. Entonces, no es necesario llevar los dos vehículos, creo que podemos compartir, un día llevará su vehículo y otro día llevaré el mío y así poder llegar y disminuir la cantidad de vehículos y agilizar el tráfico, que es lo que se pretende. Tome nota, principalmente por su bolsillo, para ahorrar combustible, las indicaciones que la Dirección Nacional de Tránsito le da a usted. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Bueno. En las condiciones en que estamos, a mí me gusta decir las cosas como son. No, 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 a ver, a ver, ¿cómo escuchaste? Me gusta decir las cosas como son. Cuando vos entrevistas a las autoridades, entrevistas a las autoridades de la alcaldía, estamos trabajando, el comité vial, estamos haciendo lo posible. Tegucigal para necesitar puentes aéreos, Tegucigal para necesitar salidas. Tito, es que no es lo mismo verla venir que platicar con ella. No es lo mismo que el hombre vecino. ¿Hace cuánto manejas? Hay que salir más temprano, si hay que compartir el vehículo. Y él va en una patrulla y no quiere decir nada. Mire, mire. Desde temprano están los gestionamientos aquí. No hay por dónde. Andate al mercado y te vas a dar cuenta que pasas horas y horas para salir del mercado. Es que es mentira, mentira. No hay solución. Y no hay solidaridad de vecino a vecino. No, y no es cierto. O tal vez de hermano a hermano, pero de vecino a vecino es pago. Si hay gente que desconfíe de los vecinos, hombre. No, ahí no. Cada uno como usuario de su vehículo, lógicamente como usuario de combustible. Lo que debe hacer es usar sus propias medidas. Verónica, Cristóbal y Rómulo no deben preocuparse. No están preocupados porque ahí les dan órdenes de combustible en la radio. Ok, hay órdenes de combustible, pero ¿dónde se quedan? En el congestionamiento. Pero a usted le dan, Antito, porque a mí no me dan. Me daban. Pero a usted le daban y a mí que nunca me han dado. Mire, Rodolfo. Ahí lo que deben de hacer ustedes es usar el vehículo, una cuadra y caminar una cuadra. Y en la cuadra me asaltan. Este sí es papo, entonces nunca vas a llegar. Nunca vas a llegar porque dejas el carro allá y te vas y te vuelves por el carro. No hay por dónde, Tegucigalpa es una ciudad sin salida. Pero ¿saben ustedes quiénes son los que propician el congestionamiento en Tegucigalpa? Los conductores. Taxistas, buseros, los motocicludos. Motocicludos. Eso. Hay que apretarlos del pescuezo. No, no, no. No, mijito, aquí hasta la patineta se te cruza, amigo. Te la quitan en la calle, en la bicicleta, la flaca. Te la quitan. Hasta la patineta. Y te la venden que empiezas. Bueno, pero... De repente te dejan sin nada. Porque no vemos qué es lo que dicen los conductores al respecto. Así que, ¿qué mensaje o qué recomendaciones pueden dar ellos? Ahí está Adolfo. Adolfo. Adolfo, ¿sabes qué es de Churuteca? Ah, es blanco. Es borochito también. Sí, es Pichetío. Pichetío Rivera le dice. Es de Alegrío. Ribera allá. Ese hombre siempre anda cargada las bolsas de piedra. Porque en cualquier momento, cuando esos vientos soplan... Adolfo. Peligroso. Adolfo, te vemos y escuchamos. Adelante, buenas tardes. ¿Qué dice la gente? Bien, buenas tardes, compañeros en estudio, oyentes y televidentes de la tarde. Compartir el vehículo, planificar bien las salidas y ampliar las carreteras y avenidas es lo que proponen la mayoría de los encuestados. Pero mejor miremos y escuchemos. Pues creo que lo mejor sería ver más las calles, para menos tráfico. Sí, claro. ¿Mucho congestionamiento en la tarde y en la mañana? Sí, claro. Es de todos los días. ¿Cuánto consume usted semanalmente? No, creo que depende de cuánto use el vehículo. ¿Aproximadamente? No sé, puede ser más de 700 lempiras semanales. Una preguntita. ¿Qué propone usted para ahorrar combustible? Bueno, primero que se debería eliminar, que se pueda eliminar todo aquel montón de carros viejos que no sirven, ¿verdad? Que consumen más combustible. Dos, que se pongan, ¿cómo se llama? Restricciones para que puedan circular algunos carros. ¿Qué propone usted para ahorrar combustible? Para ahorrar combustible, que mejoren algunas vías alternas, que abran algunas vías alternas. ¿En dónde? En varios lugares, por ejemplo, pueden abrir aquí lo de que es la parte de Tres Caminos. ¿Cuánto consume usted de combustible semanalmente? No, depende, semanalmente unos 400 lempiras. ¿Qué propone usted para ahorrar combustible? Mejorar el transporte público. Si hubiera un mejor transporte público, entonces no tendríamos necesidad de usar vehículos. Gracias. Lo que propongo es que los que tenemos carros tenemos que caminar rapidito. Sí, porque yo tengo carros y ahora me estoy yendo rapidito, porque ya no puedo. ¿Ya lo piensa dos veces antes de usar el carro? Claro, ya lo pienso dos veces y ya no. Ya todos los fines de semana, pues, muevo mi carro. ¿Qué propone usted para ahorrar combustible? Que circulen los vehículos conforme al número de placa, como había sugerido el expresidente Zelaya. Que se prohíba un día a la semana los vehículos para que no circulen. Sí, que se regule la circulación de vehículos. Una preguntita. ¿Qué propone usted para ahorrar combustible? Para ahorrar combustible, que uno tiene que planificarse las tareas que uno tiene que realizar en el día, porque a veces no planificamos bien, ¿verdad? A veces andamos dando vueltas y vueltas, y tal vez no es lo que nosotros vamos a hacer en el día. Bueno, es que el gobierno, ellos entre más caro está el combustible, ellos perciben más impuestos. O sea, el gobierno tiene que ver un plan de ahorro de ellos. Pero usted, como usuario, ¿qué propone? Pues, pensar las rutas, ¿verdad? Para ahorrar combustible, ¿no? Además de ello, los expertos recomiendan revisar la presión de los neumáticos y afinar bien el motor. Con este informe regresamos con ustedes a la cabina principal de la tarde.